Estamos de vuelta y esto que acabas de escuchar es de Winter con casarte conmigo Oye que por cierto anda en su luna de miel y se la está pasando muy bien Vámonos con su nuevo éxito, valió la pena Nunca imaginé verme en sus ojos como uno de esos sueños que se vuelven realidad Ni siquiera se imagina cuánto tiempo es el intento y oculté mis sentimientos Y después de tanto soy feliz porque al fin puedo decirle Valió la pena, valió la pena esperar por esos labios Que me besan dulcemente y despiertan alegrías sin horarios Valió la pena, valió la pena esperar la día y noche Y que amanezca a mi lado y recibir un nuevo día entre sus brazos Valió la pena esperar para decirle cuánto la amo Ella es lo que siempre había esperado Lo que necesito pa' vivir Es mis noches y mañanas La que hace latir mi corazón Y entre sus brazos soy feliz porque al fin puedo decirle Valió la pena, valió la pena esperar por esos labios Que me besan dulcemente y despiertan alegrías sin horarios Valió la pena, valió la pena esperar la día y noche Y que amanezca a mi lado y recibir un nuevo día entre sus brazos Valió la pena esperar para decirle cuánto la amo Valió la pena esperar, valió la pena imaginar Valió la pena hasta el final porque es mi felicidad Valió la pena esperar, valió la pena imaginar Que nuestro amor era posible y que se siente increíble Valió la pena esperar para decirle cuánto la amo Valió la pena esperar más Gracias por ver el video.